Siempre te recordaremos con aquella risa más que contagiosa, amiga como nadie de tus amigos. De perder a su hija y con mucho cariño y respeto me gustaría dedicársela a los padres, a los familiares y a sus amigos. ¡Va por ahí! ¡Va por ahí! Fuiste en la vida, siempre de frente, y la probaste sacando todo sobresaliente. Mujer valiente, como tú sola, no te rendías, tú siempre fuiste una luchadora. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Todo parecía un sueño y nadie se lo creía que con 24 años pudieras perder. Perder es la vía. Que caprichoso el destino, que por ti vive un chiquillo y ahora tu corazón late con más fuerza todavía. Algún día te encontrarán, algún día te encontrarán, dos ángeles de la guarda, que hasta el cielo llegarán, para encontrarse contigo a mandar. Y poder ver, tenga la noche para fumar, es un consuelo, porque de la estrella me brilla, más en el cielo. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!